La victoria más importante de David no fue cuando le ganó a Goliat, la victoria más definitiva, la que la Biblia más recalca no fue cuando él le ganó a ese gigante, en realidad fue esta, porque constantemente en la Biblia a David se le asocia con una cosa, no se le asocia con el que mató a Goliat, se le asocia con aquel que lleva ese nombre Jerusalén, la ciudad de David. Y constantemente en la Biblia nos encontramos ese título, la ciudad de David, la ciudad de David, esta fue la victoria más definitiva en la vida de ese hombre, ¿por qué? Porque logró convertir este lugar en el centro político, el centro espiritual de la nación de Israel. Ahora esta moneda tiene dos caras y creo que viéndolo de cualquier punto de vista podemos encontrar y aprender grandes lecciones, así que que veamos las dos caras de esta moneda. La primera cara de esta moneda es perder lo conquistado, eso fue lo que le pasó específicamente a los jeuseos, aquellos a quien el rey David enfrentó y en su momento por supuesto conquistó su ciudad, pero había algo específicamente, una razón por la cual él había perdido lo conquistado y la razón era la soberbia, la razón era que se estaban burlando tanto de David y le estaban diciendo, David es imposible que usted pueda entrar aquí, nosotros muchas veces nos enfrentamos a voces así en nuestra vida, voces de burla, voces altaneras, voces llenas de soberbia, diciéndonos nunca vas a poder tener las promesas de Dios en tu vida, pero yo sé y estoy segura que ustedes también, ustedes saben que Dios está con nosotros y que Dios nos ayuda en medio de cualquier batalla, conquista o promesa que Dios nos ha dado para lograrla, para alcanzarla, para poder cumplir lo que Dios ha hablado acerca de nuestras vidas y las promesas que Él tiene para nosotros. Así que los jeuseos representan a perder específicamente lo conquistado, dicen Proverbios 21, versículo 24, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites, es que el soberbio tiene como un sentido de superioridad, se siente más que los demás y por eso lo que hace es humillar, lo que hace es despreciar y por eso la burla proviene específicamente de la soberbia, proviene de esas ganas de sentirse uno superior, como si uno lo supiera todo, lo entiende todo, puede hacerlo todo, es invencible, se siente un superhéroe, por eso tenemos que guardar nuestro corazón de la soberbia, porque la soberbia nos hace vernos como más que todos los demás, nos hace vernos más allá de lo que deberíamos tener, un concepto más alto de nosotros mismos del que deberíamos tener. Hay una frase que encontramos de un poeta y escritor Francisco de Quevedo que nos gustó mucho y que dice, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió, y en la Biblia lo dicen proverbios, que antes de la caída está el orgullo, antes de la caída está la altanería, en otras versiones inclusive la soberbia, porque los jebuceos no se dieron cuenta en dónde estaba su debilidad, dicen esta historia, que David se fue por el túnel de agua, por un acueducto, jamás se lo esperaron, ellos pensaron en sus grandes murallas, en sus grandes puertas y jamás pensaron que podían derribarlos, jamás pensaron que los podían conquistar, porque no vieron sus puntos ciegos, que nosotros seamos personas que por medio del Espíritu Santo de Dios y por medio de una comunidad llamada iglesia, podamos ver venir las cosas que podrían estar al frente de nosotros, y que podamos prevenir el perder las conquistas que ya el Señor nos ha dado. Cuando vemos la otra cara de esta moneda, nos damos cuenta que en esta historia no solo hubo alguien que perdió lo conquistado, sino hubo uno también que conquistó donde no se había ganado antes, y ese es David. Yo creo que de las cosas que más me llaman la atención de la historia, de esta historia y de la vida de él, es la determinación con la que él se enfrenta a este obstáculo, determinación es una decisión con propósito, basada en convicciones profundas. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo, de lo que hizo, lo que significó la determinación en la vida de David, vemos que lo ayudó a vencer el peso de la historia. Porque, como hemos mencionado, este lugar era un lugar con muchísima historia. Era una ciudad súper antigua. Ya llevaba miles de años de existir, aún antes de que llegara ese día esa batalla. De hecho, entonces hubo un tiempo en el cual el pueblo israelí estuvo conquistando bajo el liderazgo de Josué, y no lograron conquistarlo. Hubo un tiempo en el cual estaba Israel gobernada por grandes jueces, por gente como Gedeón y Débora, Sansón, gente poderosa. Pero en ese tiempo tampoco lograron conquistarlo. ¿Qué historia más pesada tenía ese lugar? Y eso es lo que pasa. Hay áreas de nuestra vida que acumulan una historia muy pesada. Hay áreas a nuestro alrededor que han acumulado una historia muy pesada. El lugar donde hemos fallado varias veces. El lugar donde hemos tratado y no hemos podido. El lugar donde otros en mi familia siempre han tratado de hacerlo, pero no lo han logrado. El lugar donde personas que están a mi alrededor han tratado de llegar, pero nadie ha llegado. Y qué historia tan pesada. El peso de esa historia a veces nos echa para atrás. El peso de esa historia a veces nos hace ignorar los lugares que Dios nos ha mandado a conquistar. Porque decimos, no, lo mejor es más fácil, démosle la vuelta. No subamos para allá. No vamos hacia allá. No nos enfrentemos a esto. Pero una persona determinada se despoja de ese peso de la historia y dice, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y qué rico como lo dice, Él hizo de la fortaleza su casa. Él hizo de la fortaleza su casa. Y la llamaron la ciudad de David. El lugar en el cual se estaban burlando de Él, de que nunca lo iba a conquistar, de que nunca iba a entrar. Empezó a llevar su nombre. Empezó a ser reconocido por su nombre. ¿Cuál es la gran diferencia con los que estaban ahí, con los jebuceos? Que eran soberbios, que eran creídos. David sabía algo, si algo conquisto y si algo logro, no es por lo carga que soy yo, es porque Dios está conmigo. Si algo logro alcanzar, es por el Dios que me acompaña. Si hay algo en mi vida que logre conquistar, es porque Dios está conmigo. ¿De qué sirve tener tantos talentos? ¿De qué sirve que seas un gran estratega? ¿De qué sirve que tengas esos talentos increíbles y que seas un genio de marketing y de negocios? ¿De qué sirve que tengas tantos títulos en psicología? ¿De qué sirve que tengas tantos logros y tantas cosas? Hay que hacerlo, hay que lograrlo, hay que alcanzarlo. Nosotros creemos en eso. Pero David no agarró ninguno de sus títulos. David no sacó ninguna de sus coronas para decir, fue por esto. Él supo decir, porque Dios está conmigo. ¡Hey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!